Generalmente cuando luchas por cumplir un sueño y cuando está a punto de hacerse realidad, aparece algo de la nada que intenta que tu sueño se haga una pesadilla. Y aquí la pregunta es, ¿te vas a rendir? Llegamos al Aeropuerto Internacional Bengurión y aquí nos retuvieron para un control. Estamos esperando que nos hagan pasar una sala donde tenemos una rigurosa entrevista. Nos dimos cuenta desde que llegamos a Estambul lo estricto que iba a ser ingresar acá a Tel Aviv porque después de pasar migración normal y fuimos a entrar a la sala de abordar, allí nos hicieron otro control igual de estricto que migración. Nos revisaron todas las maletas, nos hicieron un test, seleccionaron a algunas personas y le hicieron algunas pruebas específicas, pero realmente sí fueron muy muy estrictos. Y a la llegada también aquí, digamos que en un principio parecía todo transcurrir muy rápido, pudimos sacar el pasaporte, el pasaporte de ingreso. Y ya prácticamente íbamos por las maletas, pero ya llegamos a un punto de control y allí nos retuvieron y nos trasladaron a una sala donde pues estamos esperando. Ya llevamos bastante rato, esperemos que esto termine pronto y ya llevamos dos horas y media esperando, hay muchas personas esperando igual, sabemos que son muy estrictos, son controles muy rigurosos y pues tenemos que estar dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para que podamos salir. Pero sí queremos salir ya porque estamos muy cansados, realmente fueron más de 20 horas de vuelo, entre, sí, son 20 horas de vuelo aproximadamente. Entonces ya la verdad es justo necesario que nos toque descansar. Aquí hay muchas personas esperando también y en esta salita dentro estamos también con otras personas, llevamos en este momento ya casi tres horas esperando. Esperemos que se pueda salir pronto de este. Ya llevamos tres horas y media esperando que nos atienda, bueno, esperemos a ver hasta qué horas. Realmente Israel podría decir que es el país más seguro del mundo en estos momentos, por lo mismo es tan, tan estricto. Pero pues bueno, hay que tener paciencia y hay que esperar a que nos puedan atender pronto. Pero bueno, la verdad estamos muy cansados ya, ya queremos llegar al hotel a descansar. Una recomendación si bien en Israel es que traigan todo en regla, preferiblemente impreso, reservas de los hoteles, los vuelos, los requisitos que tengan al momento de ingresar al país. Tráiganlo todo porque aún así con todo esto en orden, nosotros lo trajimos así, el itinerario de los lugares que vamos a visitar. Y aún así nos requirieron y estamos acá esperando la entrevista. Bueno, ya llevamos cinco horas esperando aquí en el aeropuerto. Nada que nos llama, la verdad ha sido un proceso muy aburridor, muy jarto. Estamos muy cansados del vuelo y la verdad es un proceso, pues uno entiende el tema de la seguridad y todo, pero realmente también uno se da cuenta de que los procesos no son, pues como deberían ser, no son muy eficientes. Las personas que están atendiendo aquí, a los que estamos aquí esperando, atienden a una persona, se paran, duran por allá 15, 20 metros por fuera, vuelven otra vez, se van por un café, regresan y la verdad el trato no es muy cordial que digamos. Pero pues estamos tratando de tener mucha paciencia, pero la verdad es que el tiempo y todo lo que llevamos aquí, la verdad lo cansa a uno. Como les decía, el trato no es muy cordial que digamos de parte del personal del aeropuerto. Y realmente, bueno, ellos tendrán su forma de clasificar las personas y trarlas aquí, pero hablaba ahorita con una persona que tiene su hijo nacionalizado aquí, tiene carta de autorización de ingreso del gobierno y aún así la tienen también aquí esperando. Pues, bueno, esperemos a ver qué pasa, qué pasa, pero pues sí, es una sensación un poco... Pues realmente nosotros hemos ya hecho viajes a Estados Unidos, con el tema de la visa, nunca, nunca, nunca ha sido tan engorroso como el que hemos tenido ahorita con este viaje. Esperemos que todo termine cuando salgamos del aeropuerto y pues ya todo marche perfecto. Perfecto. Pero pues también otro es que pues ya son más de las, casi ya las 2 de la mañana, prácticamente ya la noche perdida de hotel, porque a las 11 de esto ya debemos estar por fuera. Pero bueno, lo importante en este momento es que estamos bien, gracias a Dios, y que también pueda terminar esto rápido. Prácticamente aquí quedamos muy pocas personas y esperamos que nos den su solución, pero realmente vemos que entre más tiempo pasa, más se demoran, más se van y nos regresan, nos dejan aquí esperando y pues también se siente uno como pues a la merced de ellos. Ya son las 4 y 20 de la mañana, hasta ahora llegamos al hotel, pero les voy a contar todo lo que nos pasó. Llegamos al aeropuerto, todo perfecto, pero el aeropuerto nos pasaron a una sala para hacernos una entrevista. Ellos perfilan a todos los extranjeros y de por sí creo que a todos los extranjeros los pasan por esa entrevista. Nosotros duramos 5 horas, 20 minutos esperando a que nos llamaran. La verdad fue muy desgastante, fue muy cansón, fue muy aburridor. Fue una de las experiencias más complicadas que hemos tenido desde que hemos iniciado, o hemos hecho viajes. Ningún proceso ha sido tan complejo como este. Y pues como aquí hay que hablar lo bueno y lo malo, pero de verdad que el servicio en el aeropuerto fue bastante, decirle, pésimo. La verdad fue, pues la verdad no son nada amables. La gente salía a las entrevistas llorando, eran muy duros y pues entendemos de que ellos tienen sus sistemas para controlar y que este país sea muy seguro, pero de verdad que les falta un poco más de punto de empatía o de punto también de ser más eficientes. Bueno, luego después salimos del aeropuerto y ya después de esto salimos, porque teníamos que ocurrir el transporte al hotel donde supuestamente nos íbamos a esperar esta noche. Nosotros le confirmamos al hotel cuando llegamos a Tel Aviv de que ya habíamos llegado y que estábamos esperando que las personas encargadas de seguridad nos dejaran salir. Sin embargo, no nos indicaron nada más. Cuando salimos del aeropuerto, pues teníamos la opción de buscar o transportarnos por medio de un bus, que es la ruta 445 que nos lleva o que nos trae hasta la zona donde tenemos el hotel, que es la zona de la playa. Pero se necesitaba una tarjeta y a esa hora estaban dando servicio, estaba inhabilitado. También compramos una sincar desde Colombia. La sincar no nos ha funcionado, no teníamos cómo comunicarnos. La mayoría de las personas hablaban más hebreo que inglés. Era muy difícil la comunicación, la verdad fue muy difícil, con mucho frío. Pero Dios no se cansa de favorecerlo a uno y de traerle ángeles. La verdad, un muchacho muy amablemente, con el hebreo y con el poquito inglés que hablaba, nos ayudó, nos pagó el pasaje en bus hasta el hotel. La verdad, pues nos dio mucha alegría sentirnos por ese lado respaldados. Y hasta ahí todo perfecto. Cuando llegamos al hotel, otro problema. El hotel nos dejó por fuera, no hay en la recepción, como pueden darse en cuenta, no hay nadie. No dejaron nada para poder ingresar. A mí me llegó al correo un código de ingreso, pero ni siquiera la puerta. La verdad, nos tocó por un lado de la puerta ya corrediza. Afortunadamente estaba abierto y nos pudimos entrar porque afuera estaba muy, muy frío y también muy solo, ya les voy a mostrar. Entonces, estamos ya casi tres días sin tocar una cama, cansados, con mucho sueño, con mucho desgaste. Pero bueno, por lo menos aquí en este lobby estamos seguros. Y esperemos que ya apenas amanezca, esa situación cambie. Mire, aquí es la zona del hotel y como se puede dar cuenta a esta hora, no hay nadie. Está haciendo bastante, bastante frío. Y el hotel, así, tal cual. Duramos prácticamente una media hora intentando abrir con el código que nos habían dado en el hotel. La verdad, sí, estamos molestos con el hotel porque ellos sabían. Nosotros les habíamos confirmado que habíamos llegado, pero que estábamos esperando que nos dejaran salir. Y no sabiendo esto, ahí fueron, dejaron todo cerrado. Este es el hotel, es el Dream Beach Tel Aviv. Este hotel lo reservamos por booking. Les cuento que aquí es muy normal que en las noches no haya nadie quien atienda en los hoteles. Así que si llegas finalizando el día y piensas reservar hotel, piénsalo muy bien. Ya que no sabes cuánto tiempo puedes pasar en el aeropuerto y es posible que el hotel te deje por fuera. En mi caso les adelanto. Nos dieron las 9 de la mañana esperando a que alguien del hotel llegara. Y nunca llegaron. Y por más que peleamos con booking y con el hotel, no nos devolvieron el dinero. Los avispados del hotel me cancelaron la reserva justo sobre la madrugada y se quedaron con el dinero. Literal, nos robaron. El costo de este robo, digo, el costo de la noche del hotel era de 114 dólares.